¡Hola, hola, hola! Yo soy Bri. Y yo soy Sass. ¿Eh? Somos Bri y Sass, haciendo radio risas por Radio Brisas. Somos dos animales de radio en la junta de las noticias. Tenemos reportajes, llamadas de oyentes y toda la actualidad local, nacional e internacional. ¿Eh? ¿Qué te parece si empezamos, Bri? Comencemos, Sass. Actualidad internacional. Una reciente encuesta mostró que los hombres más felices del mundo son los noruegos. ¿La razón? Las noruegas tienen los pechos más grandes en comparación al resto del planeta. Pero otro sondeo muestra que las noruegas son las mujeres más insatisfechas. ¿La razón? Los noruegos son los hombres con las manos más chicas del mundo. ¿Qué más tenemos, amigo Bri? Tenemos una comunicación desde el Cairo con nuestro corresponsal, Beto Avena. ¿Desde el Cairo? Yo soy amigo del mejor actor de Egipto, Robert del Nilo. ¿Eh? ¿Cómo te va, Beto? Hola, Bri, hola, Sass. Aquí Beto Avena. Como saben, si es noticia, está en risas. Y hoy la noticia me trajo hasta el Cairo. Acaban de encontrar sumergida la pirámide más antigua de la historia. ¿Y cómo supieron que era la casa antigua de la historia? Los arqueólogos encontraron jeroglíficos que muestran a Myrta Legrán haciendo sus almuerzos. ¡Wow! Impactante. Y esto no es todo. Otro equipo descubrió por qué se extinguieron los dinosaurios. ¿Qué fue lo que extinguió a los dinosaurios? Myrta Legrán los mató porque le comían las plantas del patio. ¡Espeluznante! ¿Algo más, Beto? Sí, ¿cuándo me llega el giro? Anda recortina. ¡Ya te lo giramos! ¡Anda al banco! ¿Cuál banco? ¡Al banco de arena! Pero el c*** que los parió y la rec*** de su madre. Los voy a c*** la p*** la rec***. ¡Esté acá c*** de hambre! ¡Manden plata, hijos de mil! Disculpen los inconvenientes técnicos. ¡Anda al banco! ¡Al banco de arena! Esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!